Todo el cuerpo habla y es muy importante saber leer lo que el otro no me dice explícitamente pero seguramente me está mandando las señales. Ese es nuestro tema aquí, en este fragmento. Luis Enrique Roldán es un reconocido actor, empezó en teatro y posteriormente llegó a la televisión y al cine y como tal es muy conocedor del tema de hoy, de que todo el cuerpo habla y que hay que saber escucharlo. Bienvenido Luis Enrique. Gracias mijo, muy amable, muchas gracias, a todos un saludo. Vamos a hablar inicialmente sobre ese contexto de por qué es tan importante escuchar con mucha atención y no solamente con los oídos sino con todo el cuerpo, ver lo que está pasando en esa otra persona cuando estamos sosteniendo un diálogo. Si partimos de la premisa, Juan Carlos, de que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice, entendemos que el porcentaje del lenguaje no verbal es muy superior al lenguaje verbal. Entonces tenemos unas herramientas extraordinarias para darnos cuenta qué está pasando con la persona que estamos conversando, que puede ir en detrimento nuestro, puede ir en contra si no adivinamos qué está pasando, pero si sabemos qué está diciendo su cuerpo y si nosotros tenemos conocimiento de nuestras herramientas para poder usarlas sin abrir la boca, logramos todo absolutamente, por eso es tan mágico. Hay esa premisa que te acabo de decir de Peter Drucker, que es uno de los comunicadores del mundo más importantes. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Luis, me parece que es muy importante que ejemplifiquemos esos grandes beneficios que tenemos cuando somos asertivos a la hora de la comunicación y somos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando en la otra persona, no solamente por lo que dice, sino por lo que su cuerpo habla. Un ejemplo, tú estableces una relación con alguien, empiezas a hablar con alguien y entonces tienes una comunicación con la mirada. Si esa mirada se evade permanentemente, puede estar diciéndote, hombre, lo que me estás diciendo no me importa mucho. Y hay unos distractores. Una segunda vez donde tú te vas de la mirada, que es muy importante, ya te está mandando un mensaje, no quiero hablar más con vos. O tengo prisa, no necesariamente es que no quiero saber de vos, sino que tengo mucho afán. Si vos no capitalizas eso y te das cuenta de que eso es importante, puedes seguir hablando, hablando y la otra persona no es receptiva. Por ejemplo, tipo un negocio, tipo estas cosas. Hay muchas maneras, por ejemplo, de querer también evadir a la otra persona. Entonces, no solamente con la mirada, con solamente la mirada, sino hay una serie de gesticulaciones y de movimientos y de cosas, y de la cara, y de la cosa, donde puedes decir, estoy aceptándote o no te acepto. Y no digamos el resto del cuerpo, que en este momento quizá el plano no nos está dando Daniel el que es para ver una cantidad de cosas que podemos hacer con el cuerpo. Pero básicamente es eso. Por eso es muy lindo. Hay una cantidad de tips, por llamarlos así, que te indican que estás contento, si no estás contento, si eres receptivo con lo que está pasando, si el negocio está siendo fructífero o no, o me voy. Y depende de la atmósfera donde estés. Por ejemplo, esta es una atmósfera. Pero si estás en una oficina, es otra atmósfera. Si estás en una sala de juntas, es otra atmósfera. Y la atmósfera también te da la posibilidad de cambiar tu lenguaje no verbal. Luis acaba de tocar un tema que me parece muy importante que enfaticemos, y es la utilidad de esto en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. Al momento, por ejemplo, cuando estamos sentados con alguien y estamos ofreciendo un producto o un servicio, yo como capitalizo lo que está pasando ahí. Ser capaz, sobre todo, de estar muy atento, de leer, oyendo, pero de leer también con la mirada, de escanear a esa otra persona que está al frente para saber si está receptivo con lo que me está diciendo o no. Porque finalmente, cuando hablamos de un cierre de una venta, nadie te dice, listo, yo ya estoy listo para cerrar. Sino que eso se va viendo en cómo transcurre la conversación. Cuando la gente se acerca, ya casi que está preguntando con su mirada, se le ve la satisfacción, y a veces dice, bueno, a ver, ¿dónde hay que firmar? Pero eso no siempre lo dice explícito, sino hay que saberlo leer en la gestualidad. Bueno, tocaste el tema de los negocios. De eso eres sabio tú. De eso sabes tú mucho, y por eso te sigo. Sí, definitivamente. Vos no tenés idea de las cosas que se ganan o se pierden por no saber este asunto del lenguaje no verbal. Te decía, por ejemplo, la atmósfera en que estás. Ustedes no me van a creer, pero si tú llegas a venderle un producto a alguien y traes una serie de angustias, aquí en tu rostro salen las etiquetas. Aquí dice la cuota del carro. Aquí dice el residuo del agua. Aquí dice el semestre de la niña. O sea, estoy debiendo, estoy ávido de que usted me compre porque tengo un problema económico que resolver. Todo eso te lee la otra persona. Eso por un lado. Por otro lado, si eres capaz de persuadir a la otra persona a que te compre el producto. Y hay un aspecto muy importante que debiera haber comenzado por ahí. La adulación gratuita. La gente llega y le dice primero, yo me imaginé que usted era una persona mayor, pero no, pero como así, ¿me entiendes? O, qué belleza de oficina. No, 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 no. Pero que hay una serie de cosas que la gente busca muletillas para creer que atrae a la otra persona y está, la está alejando. Porque eso, la adulación y una serie de cosas que nos llenamos de eso porque queremos agradar, queremos... No, persuadir es de otra manera. Se persuade con otros elementos, con otras herramientas. Luis, ahí estamos entrando en el terreno de lo que es la veracidad, sobre todo la autenticidad en la comunicación. Yo pienso que es muy claro que cuando yo estoy diciendo algo de lo cual no estoy convencido o cuando estoy ofreciendo un producto el cual yo ni siquiera uso, pues así hable muy bien de él, habrá siempre unas microexpresiones en mi rostro que así la otra persona no las vea, así tan directas, él va a sentir que algo, hay algo específicamente que no está funcionando bien. Hablemos sobre eso. Exactamente lo que estás diciendo. Es que esto es actuación. Por eso esto nace cuando yo termino de estudiar arte dramático en Barcelona. Inicio este taller que se llama Todo el cuerpo habla. Partiendo de la premisa de Peter Drucker de que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Es actuación. Y mi corriente de actuación, mi escuela de actuación es el naturalismo. Y si tú eres muy natural en lo que haces, te cree la gente. Por eso hay que hacer un libreto, hay que estar en una atmósfera, actuar y persuadir el que hace el actor, a veces hasta mentir. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, soy muy natural, como los desastres. Hay que hacer esa, tener esa versatilidad para saber dónde se está, quién es, analizar la persona. Es teatro. Es que la vida es un teatro. Tu intimidad con alguien es teatral. Todo es teatro, toda es actuación. Y lo bonito de todo este asunto, vamos a contarlo Luis, es que hace parte de este contenido y mucho otro de un taller que se llama Todo el cuerpo habla. Vamos a hablar sobre las características de este taller y sobre todo, por qué es tan poderoso. El mejor aprendizaje es el que se hace en lo lúdico. A los muchachos deben enseñarles la clase en el recreo porque adentro aburren. Yo lo hago con lúdica. Hay música, hay danza para que empezamos a conocer nuestro cuerpo. Y hacemos clínicas y talleres muy específicos. Lo estoy haciendo ahora en lo que es Medellín y todo el suroeste antioqueño. Pero este taller ya lo hice en España, en México, en Argentina, en Ecuador, en muchas partes. Y es básicamente eso, bueno, llevar toda la comunicación de las herramientas a vidas y por haber que tenemos. Muy fácil erradicar muchos temores, muchos miedos y ya conociendo las herramientas que tenemos para comunicarnos no verbalmente y conociendo las de la otra persona. Estamos ganando al 100. Eso es todo. Básicamente es esto. Tiene una modalidad de 8 a 12 y de 2 a 6. No excede de 30 personas porque es un fraude y ya más de 30 personas se pierde la posibilidad de trabajar y hacer una comunicación muy más íntima. La proximia debe ser también con poca gente porque si no estamos fritos. Eso es el taller. Luis, muchísimas gracias por esos aprendizajes. Qué gran tema ese de que todo el cuerpo habla. Hay que ponerle mucho cuidado. Hay que saber mentir, pero mentir bien para beneficio de todo el mundo. Un gana, gana. Un gana, gana. Muy bien, este es Negocios en tu mundo. Inspiración para la acción.